Ok, familia Rosario, familia Rosario, aquí vamos, aquí vamos todos los guerreros, todos los guerreros, todos los guerreros, para adelante familia Rosario, no, no, ni un paso atrás, vamos a destruir ese Goliath que hoy salga la verdad, así es que familia, aquí estamos, aquí vamos, aquí vamos, miren quienes van ahí, estos son familia, aunque se queden 20, aunque se queden 10, aunque vayan 5, nosotros estamos ganados, así es que con Dios adelante, nosotros vamos a ganar esta batalla en el nombre de Jesús, y no hay obstáculo que no pueda nosotros, que no pueda nosotros totalizar el camino, así es que la verdad va a salir hoy en el nombre de Dios. Así es. Gracias por el Señor, otro videojito más porque estamos bien contentos y agradecidas de nuestra querida Primaluz, ya lo saben mi querida prima, la familia de Cotuí está con usted, mira que la hueva vino llena, Primaluz, mira para atrás, la hueva está llena, la hueva está llena de Cotuí, mira que es un manolo, la hueva está llena de Cotuí, pilla la mata, pilla la mata, pilla la mata, pilla la mata, estamos con ustedes, abájate para que lo vean, para atrás, hagan una bulla Señor. Tomás Rosario te manda un saludo, que el Señor te bendiga. Amén. ¿Usted la tenía? Mira, no le contestes. ¿Usted la tenía? Yo la tengo entonces. Espera. ¿Fueron testigos? Cuida testigos. Vamos con los testigos. Que hay un esperma añadiente. Déjalo todo el moño, el cráneo, tengo una hernia. Yo tengo problemas de salud. Tengo indicaciones ahí de una tomografía craneal. Yo te mando el video si tú quieres. Yo no le hice nada a ella. Yo no le hice nada. Yo no le hice nada. Ni que ni que ni que ni que ni que ni que ni. Yo le hice nada. Yo le hice nada. Ustedes todos son responsables. Ustedes todos son responsables. Todos son responsables, dejaron que me jalara los moños. ¿Cómo se dice que la dejaron y se la quitaban? Señora, miren todo lo que se la quitaban. ¿Cómo yo puedo decir la cosa? No hay problema en salud. La gente cogió para la gente. Mira, la gente cogió. Ustedes ninguno. Ustedes mejor jalaron y se la quitaban. ¿Cómo se la quitaban? La gente cogió para defender. Tú no grabaste eso. Tú no miraste eso. Tú no viste lo que me hizo aquí. Ustedes vieron este avión. ¿Ve lo que yo le dije? ¿Ve lo que yo le dije? Por esperarlo a usted. Yo no te he provocado a nadie. Yo no te hice nada. Yo no te hice nada. Mira, muévete de ahí. Muévete de ahí. Yo no te hice nada. Me duele la cabeza. Mira. 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 Mira, mi amor. Mira. Iglesia contaba que fuera. ¿De qué? Ah, pues se daban por bienes. Si fue así. Si es así, verán. Yo también no me iba a tener. No, no, no. Continúa el pleito aquí en la fiscalía durante Puerto Real se puso malo, miren la ambulancia allá, le dio un desmayo cuando le confirmaron la sentencia, el hombre está grave, grave, y aquí se está peleando y discutiendo, casi a trompada, para Cero Brundanga, reportó el señor Cronos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pleito en la Fiscalía, señores Por el culto real Que quieren sacarlo para el médico Y no quieren terminar la audiencia Esto está caliente Para Cero Burundanga Reportó el señor Cronos La cohesión fue reintegrada Los 18 meses a Puerto Real Y él se puso malo Como le había prometido Que a las personas luchadoras Como Manuel Que le prometí Manolo Que le prometí mil pesos Para colaboración del desayuno Le hago entrega formal Ahí lo tienen Gracias, gracias, gracias Así tenemos Que en cada provincia Buscar gente así como Manolo Para que se acabe esto De que una persona Recolete todo el dinero En la familia Y decida Cuando se manda en la guagua O cuando no De ahora en adelante En cada proceso La familia tiene que estar presente Así que no Tiene que haber un potivador En cada barrio Bueno, de todo modo Darle las gracias A nuestro querido hermano Primo Valerio De verdad Que es un hombre Que cuando promete Cumple Y quiero decirle a los demás Primo De toda la provincia Sánchez Ramírez A nivel De la vega Santiago San Francisco Bonao Y la capital De que la provincia Sánchez Ramírez Con todos estos primos Siempre ha estado presente Y seguirá siempre presente Así que esperando Los llamados De todos Los coordinadores A nivel nacional E internacional Muchas gracias Valerio Alguien más Quiere decirle Un plomo No quiero en dólares En mi cuarto Y un aplauso A esta gente Que se lo merece Nuestro dinero Como lo de Nuestro dinero Como lo de Que ya Este hombre De que se va a hacer El pleno ganado A por tu reírse Ladrón Ladrón No, no, no Ya No, no Ya No, no Ya Cohesión Fue Reintegrada Los 18 meses A Puerto Real Y él se puso malo Como le había prometido Que a las personas Luchadoras Como Manuel Que le prometí Manolo Que le prometí Mil pesos Para colaboración Del desayuno Que le hago entrega Por malo Ahí lo tienen Gracias Como le digo Gracias Así tenemos Que en cada provincia Buscar gente así Como Manolo Para que se acabe esto De que una persona Recolete todo el dinero En la familia Y decida Cuando se manden La guagua O cuando no De ahora en adelante En cada proceso La familia Tiene que estar Presente Así que Tiene que haber Un contribuidor En cada barrio Bueno De todo modo Darle las gracias A nuestro Querido Hermano Primo Valerio De verdad Que es un hombre Que cuando promete Cumple Y quiero decirle Y quiero decirle A los demás Primo De toda la provincia Sánchez Ramírez A nivel De La Vega Santiago San Francisco Bonao Y la capital De que la provincia Sánchez Ramírez Con todos estos primos Siempre ha estado presente Y seguirá siempre presente Así que esperando Los llamados De todos Los coordinadores A nivel nacional E internacional Muchas gracias Valeria ¿Alguien más? ¿Quiere decirle? Lo mío no lo quiero En dólares En mi cuarto Y un aplauso A esta gente Que se lo merece ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cómo lo ven? Que ya Este va a ser El pleno ganado A Puerto Real Ese ladrón Ladrón No, no, no Ya No, no Ya No, no No, no No, no Mira 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 No era a ti Mi amor Mira Yo te enseño el video No es a ti No es a ti Roque Esto es tuyo Ven Esto es tuyo Roque Toma Toma Dígame Orquídea Toma tu hoja Eh Ah Que él no firmó nada Señores Acabamos de salir De la audiencia Ya Usted ha terminado Dijo que lo inversionista Solo culpable No sabe a qué culpable Él dijo que no sabe nada de esto Que imagínese Como siempre No sabe La cohesión Eh Fue Reintegrada Los 18 meses A Puerto Real Y él se puso malo Eh Como le había prometido Que a la persona Luchadoras Como Manuel Que le prometí Eh Manolo Que le prometí Mil pesos Para colaboración Del desayuno Que le hago entrega Formal Eh Ahí lo tienen Como le digo Gracias 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 Así tenemos Que en cada provincia Buscar gente así Como Manolo Para que se acabe esto De que una persona Recolete todo el dinero En la familia Y decida Cuando se manden la guagua O cuando no De ahora en adelante En cada proceso La familia Tiene que estar Presente Tiene que haber un potivador En cada barrio Bueno De todo modo Eh Darle las gracias A nuestro Querido Hermano Primo Valerio De verdad Que es un hombre Que cuando promete Cumple Y quiero decirle A los demás primos De toda la provincia Sánchez Ramírez A nivel De La Vega Santiago San Francisco Bonao Bonao Y la capital De que la provincia Sánchez Ramírez Con todos Estos primos Siempre ha estado presente Y seguirá siempre presente Así que esperando Los llamados De todos Eh Los coordinadores A nivel nacional E internacional Muchas gracias Valerio Alguien más Que le decía Un aplauso A esta gente Que se lo merece Nuestro dinero Como lo de Que ya Vete Vamos a hacer El pleno Ganado A por Que le haces Ladrón Ladrón No, no, no Ya No, no No, no No, no 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 Sin Páralo No Páralo Sucia Tengo Indicaciones de una tomografía craneal la gente va a ojo que ninguno la gente va a ojo la gente va a ojo tu no mirate eso tu no viste los caminos de aquí ustedes vieron este avión ve lo que yo le dije ve lo que yo le dije por el pedal a usted yo no estoy provocando nada 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 yo no te hice nada hasta de ahí me duele la cabeza mira mira ah pues ah pues bien esto si fue así si es así si es así no que pasa que pasa que pasa oye me atiendo una cosa yo quiero pero yo quiero yo te voy a llevar que el señor te tenga en un buen lugar tu pueblo se lo agradece que está aquí contigo y yo yo como sí y estamos aquí señores detrás del congreso de la república en la feria y están aquí todos los puertorrealistas señores miren aquí digo uno cuánto miren lo que apoyan a puerto real como 10 como 10 eso no es como está bien que le mandó 5 para que se vean oye para que se vean un paquetón pero todos pasan de 80 años en guau tener un querellamiento penal contra el señor henry sadalá tesorero de la seguridad social por los delitos de desfalco abuso de confianza falsedad intelectual usurpación de funciones abuso de poder y coalición de funcionarios infracciones sancionadas con los artículos 114 123 124 125 126 127 147 148 185 405 y 406 del código penal particularmente por haber depositado aproximadamente dos mil cuatrocientos millones de pesos en cuentas bancarias a nombre de administradoras de fondos de pensiones ficticias como es la afp cero y la afp 20 lo acusamos además de haber desviado de manera fraudulenta aproximadamente 11 mil millones de pesos para financiar y favorecer a las compañías aseguradoras a expensas de los fondos de la seguridad social para cubrir los accidentes de tránsito cuando la propia ley en su artículo 119 de manera expresa consagra que esa responsabilidad está a cargo de las compañías aseguradoras desde tránsito lo acusamos además de haber desviado 600 millones de pesos de 2007 a la fecha correspondiente a los aportes del estado dominicano para la implementación del seguro contributivo subsidiado en favor de los profesionales del derecho y en favor de los profesionales independientes fondos que ha estado recibiendo el tesorero de la seguridad social de manera religiosa y los ha invertido para favorecer otros asuntos nosotros además aparte de estas de la fiesta que iba de un pago yo fui esta fiesta en corto y en corto y yo fui me metí por los montes para enfrentar a puerto real y comió y bebió mucho no porque no dieron nada no yo no lo trae a la fiscaría porque mi hermano murió no yo no lo trae a la fiscaría yo lo que quiero es que le diga la verdad mi amigo por lo que tiene que decirle claramente esa es otra el señor de valga cogió 80 mil 90 mil dólares ella busca el dinero engañó a la familia ella está dentro de la pieza porque del ministerio público no se ha llamado nadie más no ya se le ha hecho un llamado a todo lo que se introdujo ahí en la querella tienen que ser llamados buenos días buenos días buenos días buenos días estamos aquí en Cotuí provincia de Sanchez Ramírez en San Brando en la tierra de la prima Ana María sabana sabana del rey sabana del rey señores los primos montándose en la guagua en la guagua de Cotuí rumbo rumbo al palacio ¿de este lado por ahí? nada de esta eh la mujer no va si el palacio de justicia ahí graba dale para allá que pueden ver nosotros así ven grano en nuestro barrio y pronto ven dame por favor que tienes que ir aquí alante no a mi no me gusta ir alante que tienes que ir con nosotros ahí ahí todos si ves aquí a que en hay que llamar a que lindo se ve se ve bien oye toma golent da un saludo bueno acá lo activamos los primos de Cotuí, Villa La Mata, Pecozón, La Piña, Fantino La Piña, a buscar nuestro dinero, a través de nuestro cuarto, y Villa La Piña, a Puerto Real. Estamos presentes, la familia general, vamos rumbo al palacio, los primos de la producción Sánchez Ramírez. Tomás, usted tiene algo para decirle a la familia, por favor. Sí, yo tengo algo que decirle a la familia, vamos para las causas, vamos a hacer toda la fuerza que se pueda, a la familia, a la familia nosotros que vamos aquí, que no desamparemos porque ya no tengamos más opción de gente, y la familia no quiere nada. Yo quiero los míos, yo quiero los míos. Nosotros lo que vamos, que no desamparemos. Ok, ok, gracias primo Tomás, por esa gran información que usted acaba de darle a todos los primos. Tenemos aquí al primo Rafaelito Rosario del Pecozón de Angelina, de la provincia Sánchez Ramírez de Cotuí. En pie de lucha todo el tiempo primo. Ok, ok. Un paso atrás mira ni para coger pulso. Así mismo, los demás primos allá. Los míos yo los quiero en dólares. En dólares, ok, ok. Presente, ok. Ok, ok. Primo que pasa. Primo que pasa. Primo. Ok. Bueno familia, aquí tenemos a Luis Bahama. Estamos por el lado aquí donde están, bueno por aquí hay unos cuantos portorrealistas. A él solo. Ok, mire de nuevo Luis Bahama. ¿Va a decir algo? ¿Por qué? Que le tienen que tener odio uno al otro sin conocerlo. No. Claro que no. Si le duele, sin comerlo. Pues si usted le ha comido los cuartos a otros, si se lo ha bebido. No. Como hay muchos. Y se lo han cogido. Ahora, si usted le dicen que esto es una estafa, y usted dice que sí. No, la familia no dice que tú no estafa. Claro que sí. Porque es el que está ahí en una querella. No. 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 Claro que sí. La procuradora, el ministerio público. ¿Qué? Fue que puso estafa. ¿Y quién vino a la fiscalía? ¿Y quién firmó? ¿Quién vino a la fiscalía? ¿Quién vino a la fiscalía? ¿Quién vino a la fiscalía? ¿Mercedes? No, Mercedes no. No, no. 283 gente que firmaron. Pero desde el formulario no lo firmaron. Entre ellos quiénes. Entre ellos quiénes. Mencioname los principales. Los boleritos. No, los boleritos no. ¿Fueron que firmaron? ¿Quién son los boleritos? Un grupito como de siete fue que firmaron como estafa, que lo pusieron y el banco. Mencioname los nombres grandes. de la estafa grande es que no es que la familia no son familia una pregunta una pregunta para mí una pregunta familia no se dieron esta sala grande un protocolo de registro y los registraron a todos ya están los abogados de puerto real ahí está puerto real ahí están todos ya estamos esperando lo que falta